Mario Vargas Llosa Premio Nobel de Literatura Unos libros fantásticos con una producción intermedia discutible y ya con unos finales fantásticos La fiesta del Chiu nos parece la apoteosis en materia novelística de Mario Vargas Llosa Pero Mario Vargas Llosa es un pensador polémico, es un hombre de democracia y de libertad que molesta a muchos Y lo enfrentan y lo descalifican, pero entonces Vargas Llosa puso las cartas sobre la mesa y dijo Este es mi diario y aquí me he nutrido, estos son los grandes escritores que llenaron mi pensamiento Y que me han ayudado en estas batallas por la libertad y por la democracia Y ese libro lo he escrito con un hombre que para nosotros es lo menos bueno del libro La Llamada de la Tribu Y con una relación del pensamiento político de los más grandes escritores en temas sociales y económicos que tuvo el siglo XX Nada menos que Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich, von Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aron, Jean-François Revelle Cada uno con su capítulo especial, con la explicación de sus tesis, de lo fundamental De la manera como influyeron en el mundo contemporáneo para defender las ideas liberales, las ideas de la democracia Las ideas del pensamiento capitalista en grande ¡Qué obra! ¡Qué obra! ¡Qué erudición! ¡Qué fantasía! ¡Qué pensamiento político profundo! El de Mario Vargas Chose Lo tenemos que recomendar a todos ustedes La Llamada de la Tribu Para nosotros ha sido refrescante Nos sorprende un autor que no ha sido cercano a nosotros, Isaiah Berlin Todos los demás fueron nuestros libros de cabecera Empezando desde luego, cronológicamente por Adam Smith Y en todo sentido, desde el punto de vista profundo De la filosofía del derecho del pensamiento social Social liberal de José Ortega y Gasset Nos parece que en las citas que hace de Ortega y Gasset Se le olvidó el libro Capital El libro más importante que se escribió en el siglo XX en materia de filosofía del derecho El hombre y la gente Bueno, pero esas son discusiones Son puntos de vista Pero repetimos ¿Qué obra la de Mario Vargas Chose Es posible que ustedes digan Pues yo no tengo tiempo O no tengo vocación O no tengo interés En leer todos esos escritores Lea el libro de Vargas Chose Ahí está la síntesis Ahí está el espacio Comprimido Pero maravilloso Que se le da a cada uno de esos grandes pensadores liberales Liberales, demócratas del siglo XX hasta nuestro tiempo Jean-François Bebel, el último de ellos Han muerto Y Raymond Amon Han muerto Recientemente ¿Qué obra la de Mario Vargas Chose? Se la recomendamos a ustedes La llamada de la tribu Un libro espectacular Donde este gran escritor peruano Uno de los más grandes escritores que tiene el mundo No nos atrevemos a decir que el más grande de todos Porque podría ser una exageración de entusiasmo de parte nuestra Quien lo sabe Pero a Mario Vargas Chose Le faltaba este libro prodigioso La llamada de la tribu Así se denomina Usted quiere estar bien enterado En los grandes temas filosóficos De pensamiento liberal De la democracia El enfrentamiento al comunismo La derrota del comunismo ¿Por qué el comunismo, el socialismo no funcionan? Ahí está Ahí está todo dicho Y dicho Con esa mano maestra Con la manera como escribe Mario Vargas Chose Que resultó ser Tan buen pensador Político profundo Como buen novelista El premio Nobel de Literatura, señores Nos ha hecho un regalo Que tenemos que aprovechar La llamada de la tribu No se la puede perder Ningún hombre culto Nadie que quiera saber De dónde nace El pensamiento liberal Democrático en el siglo XX Cómo se va fortaleciendo Cómo se va desarrollando Cuáles son sus elementos esenciales Todo está escrito Con una gracia de estilo Es que Queda uno embebido Es casi imposible Dejar el libro a un lado Cuando se lo ha empezado a leer Mario Vargas Chose Y la llamada de la tribu La defensa de la libertad La defensa de la democracia En contra de todos los socialismos Los socialismos, señores De esos socialismos Que no fabrican Sino miseria Y tragedia Ahí lo puede ver usted Todo Gracias a la pluma maestra Y al pensamiento Profundísimo De este inmenso novelista Que demostró ser Un gran filósofo Y un gran pensador Mario Vargas Llosa En este libro Capital Para la cultura universal La llamada de la tribu El desempleo en los Estados Unidos Está en el 3.6% Nada que llega a la recesión ¿No? La están esperando Y esperando Y esperando Y los empleos volando En febrero En febrero se crearon 311.000 empleos Esperaban 225.000 Ojo a esta noticia Hablaremos sobre ella Más adelante Los fondos extranjeros Vendieron 4.2 billones El test Títulos de tesorería En febrero Aumenta El riesgo país Los inversionistas Le tienen miedo A Colombia Cuidado Estamos al borde De una crisis De dimensiones Colosales Están vendiendo Los test Los títulos De tesorería Los fondos Extranjeros Un tiroteo En testigos De Jehová En Hamburgo Alemania 7 muertos La depresión Entre adolescentes Preocupación Para los Estados Unidos Y para el mundo entero Es Una depresión mayor Más severa Con más síntomas ¿Por qué están deprimidos Los adolescentes? La caída Económica Del Reino Unido Crecimiento De cero Inflación Del 10% El Reino Unido Los resultados Del Brexit Con Candela Se quemaron Xi Jinping Empieza su tercer mandato En China Xi Jinping Los premios Oscar de la Academia Tres mujeres De los Estados Unidos Desaparecen Desaparecen en la frontera Con México Hay cambio de hora En los Estados Unidos Ya allá no están A la hora que estamos aquí En Colombia Están en una hora más Allá son las 7 y 5 de la mañana Para ser exactos Cambió la hora Bakhmut Bakhmut Centro de la guerra En Ucrania Estratégicamente es importantísima Se está liberando una batalla enorme En Bakhmut La quiebra del Silicon Valley El segundo banco más importante que se quiebra En la historia Por lo menos reciente De los Estados Unidos La quiebra De Silicon Valley Están tomando Previsiones Para que los depositantes No pierdan su dinero Y para que no haya un pánico bancario En los Estados Unidos Papa Francisco Dijo que el celibato de sacerdotes Podría revisarse Ay Dios ¿Qué temas? La condena a 6 años de prisión De Cristina Fernández de Kirchner El documento Que escribió el juez Costa De 1600 páginas Corrupción sin precedentes Dice El juez que condenó A Cristina Fernández de Kirchner A 6 años de prisión